Bueno, un gran saludo, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del canal Ayudas para Todos. Hoy apoyaré con algo que es una denuncia o advirtiéndoles de cuidado con una estafa. Si estás llegando por mensaje de texto, entiendo que a muchas personas está de moda esto y ya muchos han caído ya en Colombia, pero hay que tener mucho cuidado. Y aquí dice, estimado cliente de Bancolombia, te informamos que el día, ta, 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 bloqueamos tus accesos a productos, desbloqueo, bueno, desbloquee sus productos verificando que eres el titular de ellos en el siguiente link. Presiona en el link, te van a pedir tu nombre, tu clave, tus cosas, y justamente eso es phishing, es una cuenta que para igualita la de ustedes, o sea, el mismo diseño, pero es falso, les roban sus datos y les vacían la cuenta. Entonces, por favor, no caigan en eso, averigüen antes, vayan al banco, llamen, confirmen, pero esto no es un acceso real, o sea, y menos con una página web desbloqueoproductos.com, pues más pirata, pues que quién sabe qué. Entonces, malicia indígena, comirían por ahí, cuidado, o sea, no se dejen estafar tan fácil, les comparto este mensaje, compartanselo a la otra gente para que no caigan en eso, de verdad, mucha inocencia, pero no falta el que caiga y llevan muchos estafados por esto. Puede cambiar el nombre del banco, puede cambiar la ciudad, puede cambiar el país, es una estafa que se está haciendo a nivel nacional e internacional, entonces, mucho cuidado, no caigan en esto. ¿Listo? Saludos, espero que les haya gustado este video y puedan compartirlo. Gracias.